Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe, sobre el as del abismo la tiniebla, y el aliento de Dios se cernía sobre el as de las aguas. Dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Y dijo Dios, produzca la tierra viviente segundo sus especies. Y vio Dios, que era bueno. He llegado la hora. Hagamos la redención de la humanidad. Amén. 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 Amén.